La mente que se abre a una nueva idea jamás regresa a su tamaño original. Esta frase se la atribuye a Albert Einstein. Y con esta frase inicio la introducción a mi libro La inteligencia inteligente. La inteligencia inteligente es una nueva propuesta sobre el concepto inteligencia a través del conocimiento del cerebro y sus funciones más importantes y que van a repercutir en el comportamiento humano. Posiblemente, por ser esta una novedosa idea, Storytel ha decidido editar La inteligencia inteligente en versión audiolibro. Storytel ha hecho un gran trabajo y, como todas sus ediciones, consigue que cualquier libro, en este caso un libro de psicología y también de autoayuda, resulte un libro ameno e interesante de transitar por él a través de los distintos capítulos que ofrece y a través de una novedosa ecuación en la cual interviene la inteligencia emocional, la inteligencia racional, el conocimiento de la psicología a través del análisis transaccional y el entorno en el que nos desenvolvemos. Gestionando bien estos cuatro elementos, llegamos a lo que yo considero la inteligencia inteligente, aquella que nos va a llevar a la consecución de una vida más feliz, obteniendo mayor éxito en el campo personal y en el campo profesional. Storytel ha resuelto la problemática que tienen muchos de mis libros, que son la idea de los test. Los test, desde mi punto de vista, son imprescindibles en los libros de desarrollo personal, pues el motivo del libro siempre es motivarte y valga la redundancia a que realices cambios en tu vida, porque sólo aquello que se cambia puede ser susceptible de ser mejorado. Los test los encontraréis en la web de Storytel, en el apartado material complementario, lo podéis bajar y realizarlo en PDF o en cualquier soporte informático. Todo este material, si lo trabajas, te va a servir para introducirte en el mundo de la psicología, en el mundo del funcionamiento del cerebro y de forma amena y pienso que sin excesivas complicaciones, te va a permitir desenvolverte con más éxito en la vida. Estoy seguro que a través de la inteligencia inteligente lo vas a lograr. Ese es mi deseo. Muchas gracias.